¡Chuchu! ¡Titunis! 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 ¡Chuchu! 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 Morado es el coche de policía, negro es el coche de policía, negro es, me gusta su color. Dale tú, la sirena suena así, negro es el coche de policía. Rojo, rojo, Monster Truck rojo, 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 me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Rojo, rojo, Monster Truck rojo, naranja, naranja, Monster Truck naranja, 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 me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Naranja, naranja, Monster Truck naranja, amarillo, Monster Truck amarillo, amarillo, me gusta este color. Verde, verde, Monster Truck verde, 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 me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Verde, verde, Monster Truck verde, azul, azul, Monster Truck azul, 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 me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Azul, 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 morado, morado, Monster Truck morado, 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 me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Morado, 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 negro, negro, Monster Truck negro, negro, me gusta este color, con el Monster Truck la carrera ganarás. Morado, 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 morado ¡Gracias!